Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal, al canal de Patricia Caviades o también conocida como Kosukas Kukas. Hoy lo que os traigo es un vídeo de inspiración de un conjunto que he creado para la primera comunión de Pablo, consta de una lámina, árbol de huellas, de unas letras decoradas para la mesa del candíbar y de un libro de firmas y fotos, o sea un libro mixto para fotos, un álbum de fotos y un espacio para firmas. Estoy súper contenta con el resultado, voy a enseñaros así en un vistazo general el proyecto, está inspirado, a ver, el niño va de almirante y le gusta mucho el principito, entonces está inspirado en el principito. Este es el álbum, esta es la lámina, qué bonito veis, queda, a ver, quito un poco de zoom y lo veis mejor, queda muy bonito, muy fino y las letras que me han encantado, miras qué bonitas las letras de Pablo, las he pegado sobre una base porque esta P es muy cabezona y se caía, no se sujeta de pies así que tienen que ir sí o sí pegadas en una base y me encanta el resultado final, me parece súper bonito, creo que voy a hacer más. Veis que os parece el conjunto, os gusta? Pues vamos a verlo. Empezaremos por lo más sencillo que es la lámina, la lámina está pegada sobre cartón de un milímetro, se puede marcar sin cristal, claro, la idea es que en vez de llevar árbol, lo que lleva son cuerdas para que imiten a globos, las huellas sean globitos y lo llenen todo esto de huellitas. El muñequito está en relieve y lleva los bordes entintados y bueno, en fin, ha quedado muy elegante, yo creo que ha quedado muy bonito y si no lo queréis enmarcar, pues se puede poner en una peana tal que así y ya está, por eso va pegado sobre un cartón. Luego a juego van las letras, que ya os los acabo de enseñar, van combinados los elementos que lleva todo el trabajo, que es este muñequito, estrellitas, los papeles de fondo lunar, iba a decirnos lunares, estrellitas, planetas, fondo espacial, eso, espacial. Mi primera comunión, detalles y coordinado en tonos azules y luego tiene el papel, también lleva tonos así, veis, amarillitos y yo creo que ha quedado súper bonita, mirad qué bonito, voy a acercároslo, veis la base, como veis también le he puesto un papel decorado, me parece que ha quedado súper fino y así no lo podéis ver, así que os lo tengo que poner así. Bien, y ahora vamos a ver el álbum, el álbum que me pidieron que no llevara lazo, que tuviera otro tipo de cierre, entonces he suprimido los lazos de las anillas también y he hecho este cierre con una tirita de papel, ¿Veis? Le he puesto estos braz decorativos y se cierra con un imán, simplemente así, un imán bastante fuerte como podéis ver. Nada, una portada sencilla, no he querido recargarlo, yo creo que así el concepto es bonito, la fecha, el cartel en relieve, el nombre así con varias capas, ¿Veis? Estos detalles, la puntillita esta de, bueno, puntilla no, la cenefa del papel y ahora vamos a verlo por dentro. Aquí lleva un bolsillo con la finalidad de guardar recuerdos y de esta etiquetita que trae la colección, que es un recordatorio, que yo siempre dejo para que el niño escriba con su puño y letra. Y por aquí si quiere poner alguna otra cosa pegada, estupendo. Lleva frases del libro del principito, que os quedan muy chulas, lo esencial es invisible a los ojos pone. Aquí la idea es poner una foto grande, por ejemplo, pegada así, mirad el efecto, queda muy muy bonito, me gusta. Aquí se puede poner otra pequeñita, o también puede ser así, en horizontal, dejar aquí espacio para escribir, ya como queráis. Aquí lleva el desplegable este, deslizable, vamos, que se veis, es una gozada. Y hacia arriba los globitos. Y me encanta. Se puede meter más, si queréis, pero a mí me gusta dejarlo que se vea un poco. A ver. Ahí. Vamos a dejarlo así. Esta es la página con, esta es la iglesia, que es un poco más moderna, es muy chula, se sujeta con un clip. O sea, que si queréis podéis pegar aquí una foto, así sujeta con el clip, y el efecto, pues es muy chulo. Os voy a dar un poco zoom, ¿veis? Luego, si quitamos esto, el clip, pues se despliega, y ya en este espacio, pues podemos colocar más fotos de 10x15. La pegamos un cortecito por aquí, y queda un efecto muy chulo. Y si no, pues 9x13, por ejemplo, para no cortarla, o cortarla menos, o, en fin, o ponerlas más pequeñas, ya como queráis. Otra idea que os deis. Si, por ejemplo, usamos esta solapita para pegar la foto así, cuando la abramos, nos queda, podemos pegar otra foto que la tapa y la cubra. ¿Veis? Y nada, el clip es así, un circulito, de color verde. Y aquí, pues le he puesto la tira esta, decorativa que pone la iglesia. Las siguientes dos páginas, pues ya veis, uy, que os escapáis. Momentos inolvidables, es un bolsillo con capacidad para llenarle con cosas. Y luego, pues le he puesto estas tres marcos de fotos, ¿vale? Y aquí también podemos pegar fotos, poner más fotos sueltas, ya como queramos. Y la hoja esta que pone mi comunión, pues nada, se cierra con un imán. Yo aquí no le pondría fotos, se las pondría dentro. O sea, una, dos, tres y cuatro fotos de 10x15, caben perfectamente. ¿Veis? Y súper bonito. Siguientes páginas. Pues aquí lleva un bolsillo doble, así muy bonito, con un par de etiquetitas con mensajes. Y luego lleva este tarjetón grande, pues para poner fotos así. Bueno, de 10x15 habría que recortarlas un poquito, pero de 9x13 nos entran perfectas y se sigue viendo el papel. Así que aquí nos caben cuatro fotos. Y aquí podemos pegar una así, por ejemplo. Si queremos ampliar la capacidad. Aquí le he hecho un cierre diferente a los que he estado haciendo el año pasado. Este libro tiene un toque un poco más desenfadado, yo creo. Entonces lleva la bicicleta, el perrito, y lleva este tipo de cierre, que es esta cuerda. Que va así, enganchada, ¿veis? Se abre entero. La cuerda va así. Aquí, si pegamos alguna foto en este lado, lo que es importante. Bueno, sí, podíamos, sí, sí, podíamos dejar la cuerda así, más o menos, preparada. Y pegar la foto aquí. Y la cuerda se quedaría fija. Y si no, lo que podemos hacer es pegar la foto y dejar aquí sin pegamento. Para que la cuerda se pueda mover en el caso de necesitarlo. Vale, entonces nada, esto va así, ¿veis? Tiene muchísima capacidad para poner fotografías. Y esto simplemente es pasar los cabos de la cuerda por aquí. Y por aquí. Y cierra de arriba abajo y yo creo que queda muy gracioso este cierre, me gusta. Y creo que para niño, pues no es demasiado ñoño al no llevar lacitos ni cosas. Es cuerda. Yo os lo he dejado bastante grande, porque cuando esto se llena de fotos, tiende a engordar un poco. Y es mejor darle margen al cordel, que no dejarlo muy justo. Y como me estoy enrollando. Bien, sigamos. Uy, 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 uy. Esto, estas dos páginas, esta es una cascada que he cerrado con imán. Lo podemos poner tanto así, como así, porque el imán se sujeta. Y al abrirlo, pues nada, pues mirad, tenemos... Esta la he dejado así, por si queremos pegar la foto, también queda bonito. Y si en vez de pegar foto decidimos dejarlo con la cartulina para poder escribir crónica, pues también. Caben, caben fotos de 10 por 15, así. Tiene las esquinas preparadas para encajar la foto, si así queremos. Y si así puedo, porque la pobre foto está... Como está. ¿Veis? Esto se mete por aquí y se sujetaría la foto sola. La foto es de 10 por 15. Pues nada. Una de cada una clara, otra oscura. Es un mapa una clara, otra oscura. Y aquí lleva, pues un poco un muñequillo. Y, pues no sé, voy a ponerlo así. Y en esta parte, pues, podemos poner una fotito de 9 por 13, por ejemplo, aquí. O varias más pequeñitas. Y lleva aquí la frase, no era más que un zorro, semejante a 100.000 otros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Y la cabecita del zorrito. Así es otra frase del libro del principito. Y el niño en la bici me parece muy, muy gracioso y desenfadado. Y aquí estos globitos y este marquito, pues, para foto. Aquí la idea es poner una foto aquí, así enmarcada. Así. Y aquí, si queremos, pues, podemos poner otra más pequeña. O poner una grande. Ya como quieras. Y aquí, este desplegable para fotos de 9 por 13. ¿Veis? Pues, aquí se pegaría una foto de 9 por 13. Y aquí se pegaría otra. Y al abrirlo, por el interior también. Lo he sujetado con un clip. Que además, pues, le he colgado estos adornitos. Una estrellita, una bicicleta. Voy a ver si lo vais a... Así lo veis un poco mejor, ¿veis? Y luego, pues, un trozo del cortel. Ahí, pues, nada. Lo abrimos. Y, pues, lo que os digo. Se despliega. A ver. Se despliega. Y aquí, pues, eso. También ponemos la foto de 9 por 13, así. La otra, así. Y aquí, pues, ya lo que queramos. Aquí ponen un día especial. Yo no lo taparía. Pues, mirad, una foto de 10 por 15, así. Y cuatro fotos de 9 por 13, así. En esta hoja. Muy, muy chulo. Ponemos el clip para que se sujete. Nuestros colgajillos. Y la última hoja. Pues la he dejado así, veréis. La he dejado así. Con un par de tiras decorativas. Por si queréis poner dos fotos de 10 por 15 en vertical, por ejemplo. O ya la composición que quieras. Me parece que queda muy bonito este decorado. Y pasamos ya a la zona de las firmas. ¿Veis? Conjunto que os decía. Parece muy chulo. Y aquí ya, libro de firmas. La separación del libro de firmas. La etiquetita de gracias por venir. Aquí si queremos podemos poner alguna fotografía pequeña. Y ya, 10 hojas. Con el borde troquelado y con sellos. Para que los invitados le dejen a Pablo sus mensajes. Y la última, pues, es así. De estrellitas lisas. Le he hecho de regalo un bolígrafo a juego. ¿Veis? Con este papel. Y este es el trabajo para Pablo. Espero... Muchas gracias Chus, eh. Por encargarme esto para la comunión del niño. Que yo creo que le va a gustar mucho. Y a la mamá también. Eso espero. Y... Pues nada. Yo me despido. Simplemente deciros que... Si os ha gustado este vídeo. Le deis al like. Tocad a la campanita. Y suscribiros al canal. Si no queréis perderos más vídeos. Esto es lo que dicen todos los youtubers. ¿Y sabéis lo que yo os digo? Mirad. Si os suscribís. Me ayudáis a que YouTube difunda más fácilmente mis vídeos. Si le dais al like. Yo sabré que os está gustando. Y poned más empeño en subir más vídeos. Y todo esto. Lo hago por vosotras y por vosotros. Muchísimas gracias. Y besucos cucos para todas y todos.